Cuando sientas tristeza que no puedas calmar Cuando haya un vacío que no puedas llenar Te abrazaré, te haré olvidar lo que te hizo sufrir No vas a caer mientras que estés junto a mí Si siente un frío tu corazón Seré tu amigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Dome yo mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a matar Tu corazón No volveré a llorar No volveré a llorar No volveré a llorar Te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor Sin tu amor En mi vida Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar No respirar